Noticias al día. Buque Capsal Antonio choca y destruye a Tragadero en Brasil. Propietario del Ever Given hace nueva oferta a la autoridad del canal de Suez. Desperticios de alimento y sus envases. Problema u oportunidad para las cadenas de suministro. Clase magistral gratuita. El rol de los freight forwarders en tiempos de crisis. Perú proyecta mejores índices en promedio de exportaciones regionales. Logística Pharma busca con datos en tiempo real evitar la falta de stock. Venezuela, transporte de productos afectados por falta de combustible. Empresa alemana crea robot para limpiar instalaciones fotovoltaicas flotantes. El lucrativo negocio de almacenar petróleo en el mar. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y mantente al día con las noticias de logística y comercio exterior.